Y hoy con la Fundación CAI vamos a seguir repasando ese ciclo de noches de verano, actividades culturales, martes, miércoles y jueves de julio y agosto, para tener un verano más refrescante sin salir de nuestra ciudad. Para eso nos acompaña Blanca Carvajal, responsable del área cultural de Fundación CAI. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Y también viene hoy Pilar Almalé, viola gambista, cantante, compositora y directora artística, que es una de las participantes en este ciclo noches de verano. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias. Bueno, Blanca, pues nos quedan muchas actuaciones por delante. Martes cine, miércoles música, jueves teatro. La fórmula mágica. Que está funcionando, requete bien, lo que llevamos de julio, ¿verdad? Exacto, llevamos la primera semana, pero ya, bueno, a punto de terminar la segunda, esta noche contaremos con María Derrada, con el espectáculo Empoderrada, que no es poco, un espectáculo que habla de la mujer, obviamente, de la situación real de la mujer trabajadora, de toda la problemática que tiene con la familia, con el trabajo, y al final, como se empoderra, prácticamente, pues, por necesidad, ¿no? Desde luego, en Clave de Humor, un espectáculo dirigido por Jaime Ocaña, en el que María hace diversos personajes y, bueno, también hay una participación con el público. Es muy simpático y muy divertido. Siempre hay una crítica social por debajo, como siempre en el teatro, pero muy divertido. Así que, muy bien, ayer estuvimos con el lujo de William Vivanco, de lo mejor que ha traído Cuba en los últimos años, y ahí estuvimos escuchándole cantar y con su estilo de trovador y de poeta cubano. Así que, muy bien, estamos contentos. Claro, claro. Bueno, todo este programa, tanto las actuaciones que habrá, las trailers de las películas que se van a proyectar, lo pueden encontrar en la página web. Eso es, en la página web tenéis toda la información. Allí tenéis, muy intuitivamente, los martes, los miércoles, música y los jueves, teatro, pues, con toda la información, fotos, trailers, enlaces a las páginas de cada artista, bueno, un poco de todo. Y la opción de sacar la entrada. De comprar las entradas, claro. Claro, claro, que recordamos que es cuatro euros el cine. Eso es. Y diez, tanto la música como el teatro. Eso es. Bueno, y tenemos el gusto, el honor, el privilegio de contar hoy con una de las artistas que participa en estas noches de verano, con Pilar Almalec, que actuará el próximo miércoles 17 de julio. Sí. Bueno, voy a presentar mi último disco, titulado Golondrinas, que es mi tercer disco, pero es el primer disco que hago en solitario. Y es un disco muy especial, es todo a violada gamba y voz. También tengo un compañerito, un looper, un pedal, que me acompaña literalmente en el concierto. Y bueno, es un programa muy especial, muy personal, que busca, es una especie de homenaje a la libertad, a la libertad creativa, artística y vital, ya que también busca derribar las barreras clásicas que tenemos entre la música clásica, entre comillas, y la música moderna. Este programa tiene de todo, tiene desde música antigua hasta música del siglo XX o composiciones propias, todo mediante mi viola de gamba y mi voz. Bueno, la viola de gamba se llama el instrumento que manejas. Es verdad que quizá lo asociamos a música clásica o a música para gente mayor, cosa que no somos aquí, somos muy jóvenes. Y que va a ser, bueno, Blanca, cuando hablaba de ti, hablando de este ciclo, solo tenía elogios, buenísimas palabras para animarnos a ir a verte. Es que Pilar, además, es una mujer artista, artista plástica, artista en su totalidad. O sea, es músico y es una mujer creativa, emprendedora, valiente. Y, bueno, es así como también hay que luchar hoy día, ¿no? Un poco porque es muy difícil abrirse camino. Pero es verdad que trabajando duramente y estudiando, formándose, pues, bueno, se consiguen las cosas. Entonces, este proyecto, como dice ella, en solitario, seguro que será tan bello como los otros que hemos podido presenciar, que además se han estrenado o se han representado en la sala de centro Joaquín Roncal. Yo creo que es un espectáculo, como dice ella, que esta unión y este acercamiento tan necesario que hay. Pues eso, lo que tú decías, la viola da gamba, ¿qué miedo da este instrumento? Es que da mucho miedo, es como la gente, ¡ay, pero eso no sé lo que es! Y ya de entrada, sí, como que impone, ¿no? Impone lo desconocido en general. Y enseguida ya pensamos, vemos el físico del instrumento y dices, ¡buah, pues eso será aburrido, será música que no entiendo! Que luego ahí entraríamos en otro temón, que es que la gente piensa que la música clásica hay que entenderla, cosa que es una mentira. La música clásica, como cualquier música del mundo o cualquier canto de pájaros, hay que escucharla y ya está, y disfrutarla, ¿no? Pero sí, desde luego, yo tengo mucho la experiencia, lo digo de verdad, de que la gente llega a mis conciertos y la mayoría, por suerte, yo lo digo con orgullo, no saben lo que es una viola da gamba y salen de ahí habiendo disfrutado, diciéndome, pues qué gran descubrimiento, y ahora, y además les entra la curiosidad de seguir escuchando, pues, músicas específicamente para violas da gamba, ¿no? Y descubrir este instrumento, que es un instrumento de la familia de la guitarra, por cierto, barroco, que es maravilloso, es precioso y es muy desconocido, es muy interesante de escuchar. Y, por cierto, hablando del espectáculo, el concierto va acompañado de imágenes, de proyecciones, que algunas de ellas las he grabado yo, otras las hemos grabado con diferente equipo, pero es un espectáculo un poco multisensorial, podemos decir. Una inmersión, además eso iba a comentar, ¿no? La sala Joaquín Roncal, una sala muy acogedora. ¿Cómo te sientes? ¿Has ensayado ya en la sala? ¿Habías actuado previamente allí? Sí, he actuado por lo menos tres veces, por lo menos yo creo que tres veces. Y, además, he grabado discos allí. O sea, Blanca, sí, ha habido colaboraciones. Siempre el centro Joaquín Roncal, es verdad que, bueno, mediante presentación de proyectos, pues, bueno, un poco de colaboración existe. El centro tiene unas instalaciones que muchas veces, pues, no es cuestión de un intercambio económico, sino un apoyo, ¿no? A lo mejor, pues, ceder un espacio durante un par de días para hacer una grabación de un tema, pues, para el grupo le puede resultar un lujo estupendo, ¿no? Entonces, bueno, pues, esas cosas hablando nosotros, pues, afortunadamente hay una relación estrecha con los artistas, hay unos lazos muy bonitos y hay una comunicación muy sutil, o sea, muy ligera, muy fluida entre ellos, quería decir. O sea, que es muy fácil entendernos, ¿no? Bueno, esto, perdón, un inciso, esto es porque Blanca, esa ha sido maravillosa. Quiero decir que ojalá todos los espacios y los festivales fueran dirigidos por personas como ella. Tú me has tirado flores, pues, yo te las voy a tirar a ti también, que es una persona súper generosa, súper artística, también es artista, también es actriz, y esto se nota, ¿eh? Se nota cuando un programador es artista también, muy para bien. O sea, se nota como, es un lujo. Bueno, es que yo creo que sí, hombre, es que el sector artístico, pues, bueno, es muy especial, tiene unas características y es verdad que hay que entenderlo simplemente, no es que haya que ser especialmente, no necesita un trato especial, sino un trato justo, ¿no? Y acorde con las necesidades del sector. En otras ocasiones hemos mencionado también esa labor fundamental de la Fundación CAI, que es el apoyo, por ejemplo, a jóvenes artistas, porque es verdad que es un mundo muy, no tanto competitivo, sino como que te tienen que dar la oportunidad, ¿no? Que cuesta trabajo abrirse paso, que te escuchen. Al principio sí, luego es verdad que ya, mira, ya es como una inercia, ¿no? Luego ya es verdad una, por suerte, si lo haces bien, quiero decir, por supuesto, si lo haces bien, pero hay una inercia que ya se te van abriendo puertas, ya la gente te va conociendo, te van llamando, por supuesto, ¿no? Pero es cierto que hay que apoyar al principio y hay que arriesgarse, hay que arriesgarse. Yo creo que eso, yo doy gracias a todos aquellos que arriesgaron conmigo hace, pues, varios años y que ahora me dan la oportunidad, me han brindado la oportunidad de dedicarme en plenitud a los conciertos, cosa que es un lujo y un privilegio. Sí, es una cuestión de confianza, que la confianza es una cosa muy importante que no debemos perder en general, ¿no? Entre los seres humanos, ¿no? En este caso, pues, es con los artistas y con este sector, pero hay una cuestión de confianza. La gente está muy preparada, cada vez más los músicos, los artistas, todo el mundo se forma. Bueno, luego, pues, pueden tener diferentes derroteros, ¿no? Pero es verdad que, a priori, pues, una persona con buena formación y con muchas ganas y con espíritu trabajador, bueno, seguramente va a seguir adelante. Bueno, Pilar, hablábamos de la peculiaridad de la viola de gamba, el origen de ese instrumento. ¿Cómo te iniciaste en tocar este instrumento? ¿Cómo te dio por... voy a tocar la viola de gamba? Nada, no, no, no me dio, no me dio. Fue una... siempre es una historia que, bueno, pierde un poco de encanto o no, no lo sé, o es el azar, yo qué sé. Yo tocaba el violín y con 12 años, mi madre me apuntó a las pruebas de conservatorio, pero con 12 años tú eres un viejo para el violín, por decirlo. Con el violín normalmente quieren niños más pequeños, aunque ya tocaba, pues, no entré. Y alguien, no sé quién, pero marcó mi vida, le dijo a mi madre, tú, de segundo instrumento, pon viola de gamba, que ese no es conocido y no va casi nadie, tal cual. Y entré. Y ya está, o sea, el inicio fue, pues, alguien se cruzó y dijo, en vez de decir violonchelo o en vez de decir cualquier otro instrumento, que también hubiera entrado, porque era mucho más sencillo que el violín, porque el violín y el piano y la guitarra son los que a veces no hay ni plazas. Y creo que ese año no entró nadie, de hecho, ¿no? Yo me quedé en un buen puesto, pero no, no había plazas. Pues dijo eso y, bueno, y por supuesto yo agradezco mucho a esa persona que se cruzó en el camino de mi madre y le dijo esto, porque gracias a esto yo creo que tengo esta profesión, que quizá con el violín no lo sé. Pero, desde luego, yo de verdad amo mi instrumento y creo que tiene una riqueza impresionante, ¿no? En cuanto a que lo llaman como una mezcla de guitarra y de violín, porque tiene seis cuerdas y trastes, al igual que la guitarra, es de la familia del laúz y de la tiorba, de todos estos instrumentos, cuyo origen está en la península ibérica por toda la influencia de la cultura árabe. O sea, es muy interesante porque tiene una riqueza cultural también intrínseca, pero es que además se toca con arco, como el violín, y tiene también esa parte melódica. Tiene la parte armónica y tiene la parte melódica de los instrumentos de cuerda. Bueno, y además... Es un instrumento que verdaderamente llega mucho al espectador, es un instrumento que, igual que la guitarra, como dice ella, que conecta muchísimo con el alma del ser humano, ¿no? Entonces, es muy parecido. Una oportunidad única, no solo para descubrir a Pilar como artista, también quizá para descubrir el instrumento, ¿no? Para mucha gente. Y un buen plan para el miércoles que viene, miércoles 17, por la tarde. Pilar, nos decía Blanca que además eres artista multidisciplinar, no solo presentas estos conciertos, también pintas y te expresas tu arte de otras maneras. ¿Cómo combinas todo? ¿Cómo te organizas? Mal. Te organizo mal. No, a ver, pues hay temporadas que... A mí, lo que me funciona personalmente es tratar de enfocarme por temporadas en una cosa o en la otra. Sí que hay días que si se alinean los astros es maravilloso poder hacer un poco de todo, como poder estudiar un poco, tocas un poco de viola, cantas un poco, repasas un programa, ¿no? Vale, compones, maravilloso por la mañana y ya por la tarde, después de comer, coges la paleta y te pones a pintar un poco de óleo, ¿no? Esos son días que son maravillosos, que yo me acuesto diciendo, ojalá, o sea, me siento Leonardo da Vinci, ¿no? Como he hecho todo, o sea, venga, venga, y por la noche aún vamos a ver una película de autor, ¿no? Venga, vamos ya, o sea, vamos a tal, a recrearnos, ¿no? El menú completo. Todo, 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 ya no falta nada, una copa de vino, pero lamentablemente luego la vida, pues yo tengo hijas además, tengo dos hijas, y bueno, entonces lo que intento es enfocarme por temporadas. Si tengo una temporada que no tengo muchos conciertos, pues igual toco un poquito, voy manteniendo siempre, hay que mantener como un físico con el instrumento, con los instrumentos, tanto la voz como la viola, Pero luego igual, pues digo, mira, tengo unos días que me pongo a pintar, porque además lo malo y lo bueno de la pintura es que además yo pinto al óleo, que es una técnica que requiere una preparación, que no es la acuarela, es más rápida, enseguida pintas lo que sea, el óleo tiene un poco más de trabajo, es más laborioso, manchas, te manchas, te manchas tú, entonces, bueno, estas cosas. De todas formas, ahora mismo estoy bastante más focalizada en la música, y hay que aceptarlo esto también, como ojalá el día tuviese más horas, pero estoy más en la música, pero eso no quita que de vez en cuando paso a la pintura y voy un poco así. Bueno, y brevemente, has mencionado la voz, otro instrumento, ¿cómo ha sido tu formación? Porque aparte de interesarte a los 12 años por casualidad por la viola, ¿cómo ha sido luego la evolución en el mundo de la música? En el mundo de la música, pues mira, con el canto, yo me he formado en todo, me formé en Bellas Artes, me formé en Violadama, y con el canto yo no me he formado, entre comillas, en el conservatorio tienes que cantar mucho, pero tienes que cantar, pues bueno, más lenguaje musical, no te forman para cantar, pero desde pequeñita he cantado mucho, pues yo creo que el canto sí que es algo muy, muy instintivo, muy natural, no es pues como quien dibuja, que luego está muy bien formarse, y por supuesto sí que he tomado algunas clases con personas específicas que a mí me gustaban, pero quizá me ha pasado que en el momento en el que empiezan, no, pero hazlo más así, hazlo más asá, y son cuestiones más de gusto que técnicas, digo no, 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 y entonces trato con el canto, me gustaba cantar, empecé a cantar un poco tímidamente en algunos proyectos, siempre como no, no, pero yo no soy cantante, me gusta cantar, pero no canto, y ya llega un punto en el que digo, bueno, mira, soy cantante porque canto en los conciertos, fin, y además, para bien o para mal, yo no lo sé, acabo los conciertos y todo el mundo me dice, qué bien has cantado, nadie habla de mi instrumento, qué bien has tocado la viola de la viola, nada, eso, es verdad que la voz siempre gana a los instrumentos, esto es una realidad, no me lo tomo personal porque es verdad, igual que si hay una bailarina, primero va la bailarina, va la bailarina, luego va la voz, y luego van los músicos, los instrumentistas, entonces, bueno, mi experiencia con el canto ha sido eso, más personal, más íntima, lo cual yo creo que tiene muchas ventajas también, precisamente eso, hacerlo un poco más único, nunca me he encontrado, al menos de momento, con un problema técnico que diga, no, pues necesito trabajar, obviamente voy trabajando y tengo mis ejercicios y he tenido mi formación, pero no ha sido de años como con la viola de la gamba, por ejemplo. Bueno, pues la oportunidad la repetimos miércoles 17 en el Centro Joaquín Roncal, para ver a esta mujer del Renacimiento, Pilar Almalé, viola gambista, cantante, compositora y directora artística, además de pintora, muchas gracias por habernos acompañado hoy, y gracias también a Blanca Carvajal, responsable del área cultural de Fundación CAI, por acercarnos a sus noches de verano y por traernos artistas de esta talla, gracias Blanca. Muchas gracias a vosotros. Gracias.